Cuidado por la esquina, vamos todos, que te encuentras con tu arriera. Mi nieta está embarazada y es muy moderna, la actitud es moderna, le gusta abrirse de pierna. Pues ella con sus amigos es muy buena gente, pues claro si tiene el socio como el pila del segundo puente. Nos la llevamos al pediatra por el quinto mes, pa' que le dieran cuerpecito y la carita entrecés. ¡Qué susto que nos llevamos! ¡Ay, qué agonía! No salía mi nieto, salía el Nicolás saludando a Inge en la ecografía. Mis hijos están parados, los sueldos cogelados, está todo el mundo amargao y medio loco. ¡Dajoy! Si no fuera por nosotros. A parte de por la tarde, ve a Juan y Medio Nos gusta ver grandes hermanos, pero ese que has hecho nuevo Esta es la Belén Estebas que junta el globo Y el niño de la Pantoja que no se puede, se llama Flor A los chunguitos lo echaron porque hablaron mal Volví dormido con la Esteban, estaban tópica Con el gran hermano Vito Mundo disfruta Lo de mi que significa la V de vividores, la I de idiota y la P de puta Mis hijos están parados, los sueltos cogelados Tanto al mundo amargao y medio loco ¡Rajoy! ¡Si no fuera por nosotros! ¡Vale! 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 Una frase, jo, ¡Vale! ¡Si no fuera por nosotros! ¡Ya pa' que pique ! ¡Ya pa' que pique ! ¡Si no fuera por nosotros! Si no fuera por nosotros Mis hijos están parados, los sueldos cogelados Está todo el mundo amargado y medio loco ¡Rajoy! Si no fuera por nosotros ¡Rajoy!